La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo cuando los discípulos iban con Jesús a la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaron entre sí. Es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo. ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron? ¿Cuándo repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron siete. Entonces él dijo, y todavía no acaban de comprender, palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Amigos de Radio Natividad, gracias por estar en sintonía y por compartir el Evangelio del día y por hacerlo también parte de su vida, que es el principal objetivo de estas producciones de Radio Natividad, de hacer el Evangelio parte de nuestra vida, llevarlo a nuestro corazón y también vivirlo y comprenderlo, comprender lo que Jesús nos dice cada día en su Evangelio. Y precisamente es una de las dificultades que han tenido los discípulos, como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21. Tenían una preocupación los discípulos por la escasez, la carencia de pan, estaban preocupados porque no tenían pan. Y ante esta situación, por la preocupación material que tenían los discípulos del alimento, Jesús de cierta manera les llama la atención a estos discípulos. Pero ustedes no han entendido, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no comprenden y les recuerda aquellos momentos que han vivido también de la multiplicación de los panes. ¿Es que acaso no han entendido que están con el Hijo de Dios? ¿Es que acaso no hemos entendido también nosotros de que Jesús viene a salvarnos? ¿Que Jesús es el todo que nosotros necesitamos? Y debemos estar atentos porque esta situación también nos puede ocurrir a nosotros en la vida cristiana. ante la escasez, ante las necesidades, ante las dificultades y también estamos pidiendo signos, estamos pidiendo prodigios, estamos pidiendo manifestaciones y no hemos entendido que lo importante es llevar a Dios en nuestro corazón, de cumplir y vivir su voluntad. de que la falta de fe no nos lleve a limitarnos a lo que tenemos o lo que no tenemos, a lo que poseemos o dejamos de poseer, sino que nuestra vida cristiana nos permita estar alegres, estar tranquilos, vivir la paz en el corazón, porque tenemos con nosotros a Jesús, que es lo importante. Y así vamos cumpliendo la voluntad de Dios. Jesús, de cierta manera, reprende a sus discípulos en este evangelio que hemos escuchado y les dice, y todavía no acaban de comprender con quién están, quién soy, el amor que les tengo, cómo les amo y les acompaño siempre. Esto también es para nosotros que debemos responder con nuestro testimonio, que debemos responder con nuestras actitudes de que Dios está en mi corazón. a pesar de las dificultades, porque humanamente vamos a tener en algún momento alguna carencia, alguna necesidad. La de los discípulos que hemos escuchado en este evangelio era la del pan, pero también nosotros podemos tener alguna otra necesidad, sea la del pan o de otra circunstancia particular en nuestra vida. Pero jamás olvidemos que Jesús nos acompaña y está con nosotros, que Jesús quiere que manifestemos nuestra fe en confianza, que la manifestemos en la oración, en la cercanía a través de la oración y también en los gestos de confianza que se muestran a través de la fe. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.